Vamos a darle un poquito de cariño a ella. Listo para arrancar, a preparar el mono y a ver si podemos ir hasta Puerto Xungay. Volvimos a la ruta, este sigue siendo el lago Carrera, del lado chileno, del lado argentino, es justamente el lago argentino. El día, gracias a Dios, empezó lindo, rogamos que así siga, pero lamentablemente no tenemos buenas noticias. El pronóstico no es muy alentador, los días que vienen, viene mucha lluvia y hay partes del camino que se corta. Ayer y antes de ayer hubo dos cortes del camino que no se pudo pasar, no sé si hoy está habilitado. Así que, por lo pronto vamos a ir hasta Crocane, creo que se llama, pero bueno, contra las inclemencias del tiempo no se puede. Si no llegamos a destino, quedará pendiente para una próxima vez. De todas maneras, lo que hemos visto hasta ahora es espectacular. Hace un rato ya que estamos siguiendo el curso del río Báquer, que tiene un color, color turquesa fuerte. Bueno, este tramo está cortado, primero pasan del lado, luego pasan del otro, porque lo están reparando. Posiblemente haya habido un derrumbe acá, en estos días de tormenta que ya les he contado, que veníamos muy complicados, miren cómo están trabajando allá arriba, en exclusiva para el canal del Negrito Meder. Hola, buenas tardes. ¿Puedo molestar por una preguntita? Sí, también. Para Villa O'Higgins, en el camino tengo puerto de Shungay, ¿verdad? Exactamente. ¿Cuánto queda de acá? Acá, depende de la velocidad, sí, tranquilamente dos horas y media. ¿Y puede ser que haya estado cortado ayer, antes de ayer? Antes de ayer sí hubieron, hubo mucha lluvia, hubo unos diluvios, hubo unos cortes, acá solamente rompió la alcantarilla, la alcantarilla que está en los caminos. Estoy pasando el puente Varga, camino hacia allá, ahí va a ver, dice Varga, o Jarabillo, no sé, será unos 10 kilómetros 8, hay un camping, que es súper moderno, que ya tiene de todo. ¿No hay hostería o hostel? No, difícil, tendría que ir a Tortel. Ya es una pérdida de tiempo que pasa directamente a Tortel y de ahí tiene que volverse, para emergerse al cruce de Yungay para llegar a Biojín, a lavar casa, lavar casa igual tiene horario. Bueno, muchas gracias por la información, muy amable. Bueno, finalmente tomamos una decisión. Cargué combustible, compré agua y algunas provisiones, ahí en Cochrane, y voy a hacer unos 70, 75 kilómetros más, que me dijeron que a esa distancia hay un camping. Después de ahí tenemos otros 70 kilómetros, 60, 70 kilómetros creo, hasta Puerto Yungay, donde tenemos la balsa para cruzar, una balsa de unos 35 minutos. Y me acaban de informar que hace poquitos días, ayer, entre ayer, cambió el horario, porque ya cambió la temporada, cambió el horario de la balsa. Y el horario que pasaron ahora es de las 10 de la mañana, de las 2 de la tarde y de las 6 de la tarde. Estamos a mitad de camino entre Puerto Río Tranquilo y Puerto Yungay. Nos está agarrando la noche, así que lo más probable es que acá a mitad de camino justamente hay un camping, posiblemente hagamos noche ahí, y si nos queda un poquito de luz, a lo mejor le hagamos unos kilómetros más y lleguemos a Puerto Yungay. Nos va a agarrar la noche, pero es una de las posibilidades, y ver si podemos llegar finalmente a Villa O'Higgins. ¿Ustedes qué dicen? ¿Llegamos o no llegamos? Quédate a ver hasta el final y te enteraste. Dale, subiste a la moto que seguimos. Bueno, vamos, no perdamos más tiempo. Sigamos hasta Puerto Yungay. ¡Maza! Acá ve que no quería salir, ¿eh? Me había metido en una huella húmeda y le costó. Vamos a ver si llegamos a Puerto Yungay, hacemos noche ahí y mañana cruzar en la primer barcaza, o sea, de las 10. Y bueno, así ganamos tiempo y kilómetros sobre todo. Noté un golpe en la punta del pie. A ver, vamos a parar y revisar si está todo bien. No sé si, espero no hayamos perdido nada. De hecho, el palito selfie que uso para las cámaras ya se me perdió en el viaje recién hace un rato. Me di cuenta que no lo tenía. A ver si está todo bien. Debe haber sido una piedra que saltó de las tantas. Pero bueno, nada cuesta revisar. Y de paso, miren, miren. Farito me parece que está fallando uno. Y los reflectores. Está todo normal, ¿eh? Bueno, aprovechamos a tomar agua. Terminamos la botellita y, por supuesto, si la trajimos, la llevamos. Nada de dejar basura tirada por ahí, ¿eh? Bueno, entonces está todo normal. Tutto normal, ¿eh? ¡Avantemos! Porque si paramos así cada rato, obvio que no vamos a llegar a Puerto Yunga de día, por lo menos. Son las 6 de la tarde, ¿eh? 6 de la tarde y tenemos 50 kilómetros por recorrer. Voy marcando 75 kilómetros desde Puerto Río Tranquilo. Faltan 50 más, así que tenemos de Puerto Río Tranquilo a Puerto Yungay, 125 kilómetros. Hace rato que les quería contar, les quería decir que la carretera austral en sí no es para nada peligrosa. Lo que sí es muy peligroso, quienes la transitan, porque verdaderamente manejan como si estuviesen en una autopista, ¿eh? Pasan, no le importa al otro si vienen en bicicleta, en moto, caminando. Puerto Yungay, 44. Caleta Tortel nos va a quedar a un costado. La idea, por lo pronto, es llegar a Villa O'Higgins y después de ahí empezar a manejar los tiempos para el regreso. Ojalá nos quede tiempo suficiente como para hacer Caleta Tortel como mínimo. Esta parte de la carretera está arregladita, ¿eh? Han pasado la máquina, por lo visto. Miren al fondo, allá arriba, si parece un colchoncito de algodón. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Bienvenidos a Comuna de Tortel. O sea, al menos lo que intento ser. Porque espero que no estoy seguro. Bueno, qué hermosura. ¡Qué hermosura! Porque ella no se siente lo mismo para mí. I've got this picture in my mind. El cambio que hemos hecho de las valijas rígidas a los bolsos estancos que tenemos ahora, la verdad que una mejora, un cambio, pero 100%. Las alforjas, la verdad que para lo que es el camino de tierra, el camino de ripio, es lo ideal. Lo súper, súper recomiendo. Lo bueno de las rígidas es que, cuando se baja en cualquier lugar, las pueden mantener cerradas con llave, y tiene mucho más seguridad con respecto a estas alforjas, o cualquier alforja que por ahí descuido. O se las abren, o algún malintencionado le hace un tajo, en fin. Estamos alto, ¿eh? Altito, altito. Gordo Michel. Seguimos subiendo, ¿eh? Zig-zag, zig-zag, y para arriba. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué belleza! Pero mira para adelante, negritos, mira para adelante. ¡Qué tremendo cañadón, gente! No saben a la altura que estamos. Bueno, a agarrarse que empezó la bajada, ¿eh? Miren, allá abajo, el río. ¡Guau! Estamos cerquita, gente, ¿eh? Faltarán unos 20 kilómetros, y llegamos a Caleta-Yungay. Se puso fresco, ¿eh? Se puso fresquito. ¡Qué lindo camino! Entre la selva. Y las montañas. Y los ríos. Es un camino soñado. Por lo menos, de los que me gustan a mí. Puente vagabundo. Puentes y puentes y puentes. Maravilloso. Algunas curvas o algunas bajadas, cuando están muy pronunciadas, están hechas de material, en este caso de adoquines. Para que, bueno, para que pueda traccionar más el vehículo, tanto de subida como de bajada. Pero es este pedacito nomás, ¿ves? Acá ya empieza el ripio nuevamente. Gente, se está cerrando el cielo. Pero, miren lo que es allá arriba, allá atrás, al fondo. Esperemos que no sea nada. Y que nos deje llegar a Villa O'Higgins. 5 kilómetros, me marca el GPS para llegar a Puerto Yungay. 5 kilómetros para develar el misterio. ¿Tendremos dónde parar o no tendremos dónde parar? Ya hace bastante rato que no me cruzo con nadie, absolutamente nadie. Y claro, estaba pensando que si la última barcaza pasó a las 6, ya son las 7 y cuarto. Todos los vehículos que bajaron de la barcaza, ya pasaron. Y también, según lo que me habían dicho, a las 20, cierran la carretera por prevención, por el tema del clima. Bueno, 50 metros. Bueno, ahí tenemos un refugio, ¿eh? ¿Lo podemos meter ahí? Llegamos a Caleta Yungay, gente. Ahí está la barcaza. Calcos. Hay un montón. Vamos a poner la nuestra. A dónde tenemos un lugarcito, a ver. Por acá. Vamos a ponerle de costado. El negrito me da el paso por acá. Bueno, acá hay baño. Por lo pronto vamos a pasar al baño. Y me parece que acá no hay nada para parar, ¿eh? Gente. En el puerto Yungay no hay nada donde pasar la noche. O al menos si hay, yo no lo encontré. Hay pocas casas, pero no hay movimiento, no veo gente. Está el camino, la llegada, allá abajo del puerto. Y lo único que encontré fue esto acá. Una capilla abandonada. Una casa abandonada. Y la verdad que no sé si pasar la noche acá. Vamos a inspeccionar a ver qué onda. La capilla está en uso y muy bonita. Está cerrada, sin nada más la puerta, ¿eh? Pero la capilla adentro está muy en buenas condiciones. Y está en uso, ¿eh? Y la casa esta. Parece la casa embrujada, ¿eh? ¿Qué onda? No sé si puedo grabar algo en el teléfono, porque la cámara no va a dar nada. Un nylon puesto en la ventana. Yo creo que en las condiciones que está, con las cosas abandonadas que hay, no he usado más de una de refugio. No, no he usado más de una de refugio. No, no, no he usado más de una de refugio. Y de lotos. ¿Qué hacemos? Encima si está por llover, largar a llover. ¿Hacemos noche acá o no hacemos noche acá? ¿Ese fue ahí? Gracias.